Hola amigos, yo soy Jimena Cebreros de Glitter Café, estoy en el Deo, uno de mis lugares favoritos. Yo les recomiendo que vengan, se tomen una buena copa de vino español y lo acompañen, por favor, con unos huevos rotos con jamón serrano, que están para chuparse los esos buenísimos. Hay un festival de comida vasca, el 31, se pueden venir también aquí. Cada chef va a preparar una tapa, un pincho. Ay, guau. ¿Alguna vez tu mía? No, vino una vez a una fiesta de cumpleaños, así rápida, pero me tuve que ir antes, me tocaba madrugar, entonces ya no me tocó probar nada, pero me han dado maravillas. Además, Pablo San Román está muy cañón. Sí, está muy cañón. No, pásale, pásale, pásale. Sí, nada más, estamos. Talentosísima, multifacética y aparte, caramba, qué guapa. Ay, mira, qué chévere. Y me querían, gracias por esa introducción tan bonita, te agradezco mucho. Es un placer estar aquí aquí y conmigo. Ay, muchas gracias. 2011, sin duda, recogiendo los frutos de sembrales. Y yo estoy en la oficina viendo sus Oscars y sus postres, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Ay, qué chuposo. Sí, te lo juro. A ver, este, Monse, Sandra. Gracias por venir aquí al D.O. Sandra, mándale un saludo. Sí, es un placer estar aquí. Ay, me va a joder. Mándale un saludo a la gente del D.O. de Facebook. A toda la gente del D.O. No pueden perderse de venir a este restaurante maravilloso. La comida es espectacular. Y bueno, además se encontrarán aquí gente maravillosa como aquí. ¿Como ella? ¿Como ella? ¿Como ella? ¿Como ella? Mi querida Monse, además de divertida es un amor y una mujer tan bien admirable. Les mando un beso. Sí.